Recuerden también que México, en dos años, va a celebrar la independencia de México y la Revolución Mexicana, en lo que le llamamos el Bicentenario. Perdónenme, estaba muy cerca. La emoción que llevo yo de ser mexicano como ustedes. Aunque estemos un poquito mojaditos como todos ustedes, estamos mojaditos, pero ya nos secaremos. Hablamos después de nuestra patria, que México va a celebrar su independencia de México en dos años, el bicentenario aniversario, los 200 años de la independencia y los 100 años de la Revolución Mexicana. Así es que si ustedes tienen la oportunidad de viajar a México en dos años, van a hacer una celebración en grande, porque se está preparando todo esto. Y esto va a ser no nomás en la Ciudad de México, sino va a ser en cada estado de la República Mexicana. Así es que nos invitamos a que participen en eso. Y como siempre, compañeros, vamos a dar pues el grito de independencia aquí, en este hermoso pueblo de nosotros, que nos ha tratado con los brazos abiertos, que es Mirboqui. Agradecemos a la ciudad, a todos los mandatarios que participan y que también mojaditos como nosotros, estamos aquí celebrando con mucho honor, lo que le llamamos nosotros la independencia de México. A nombre de Miguel Hidalgo y Costilla, de Allende, de Aldama, de Abastolo, doña José Portejo Domínguez y todos los seres que nos dieron patria. Compañeros, viva México, viva México, viva México, viva los seres que nos dieron patria, viva, viva los latinos, viva, viva los migrant workers, viva América, viva, viva. La banda de guerra. La banda de guerra. La banda de guerra. ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¡F wrong! ¡Bravo! ¡Nos vemos así! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!